Y bueno gente, ¿qué les estáis? Soy mis tequeros 10, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo por aquí la skin de nivel 200 del pase de temporada de Fall Guys Por fin hemos llegado, después de mucho tiempo, tenemos la skin del gato oscuro, no sé cómo se llama la verdad, se llama Miaudroide Omega, vale, lo estoy leyendo ahora mismo, lo tengo delante, vale, pues así se llama La skin sería esta de aquí, como podéis ver, pues ya somos nivel 200 del pase Y a partir de ahora ya, pues si alguien se lo pregunta, en los desafíos diarios nos dan trozos de corona, vale, no nos dan fama Ahí tenéis los trozos de corona, en total serían unos 30, media corona Ya sabéis que podéis dejar un like en el vídeo gente, suscribiros al canal de Youtube Y como ya sabéis, en los directos de Twitch, solamente por estar viéndome podéis ganar hasta una Play 5 o una Xbox Y la verdad es que es bastante tocho, así que yo me pasaría por allá por Twitch para que veáis esas cositas Así que nada, vamos a jugar una partida con esta skin, vamos a conseguir la victoria y vamos a ello, let's go Bueno gente, vamos allá, primera prueba, clasificados 29, galería de trompazos, let's go, vamos allá Eh, por lo que veo ya hay gente con la skin del gato nivel 200 Hombre, sinceramente creo que es la temporada que menos he jugado de todas En plan, yo creo que he tardado en sacarme el gato, podría haberlo tenido fácilmente Eh, yo que sé Eh, un mes antes, no, un mes antes no, no, de unas 2-3 semanas antes yo creo que podría haber tenido el gato ya, pero bueno Eh, vamos para allá, a ver, vamos por aquí por la izquierda, perfecto Eh, vamos a esquivar todo esto Eh, vale, fuera, cuanta gente molestando, fuera, coño Cuanto body, qué asco Vale, listo, ya está Vale, primera prueba, pasada, vamos allá, vamos a la segunda, let's go Vale gente, segunda prueba, pico helado, vamos allá Por cierto, me acabo de dar cuenta que no tengo puestas las victorias en el marcador Ahí, perfecto, o sea, en el stream, listo Ahora sí Esto por aquí, pasamos por la derecha, pim pam Eh, subimos por aquí, saltamos, perfecto, de una Oye, nos ponemos delante de todos Esto por aquí Esto por aquí, ahora saltamos aquí, perfecto Vale, somos dos personas aquí en esta baldosa Ok Esto por aquí, perfecto Pues vamos de loco, la verdad El Among Us ese no parece malo ¿Dónde está el Among Us? ¿Qué ha desaparecido? No sé Hay una Among Us, va, está yendo por el, por el lateral Bueno, la verdad es que no sé si le sale muy rentable ir por ahí, pero vale Eh, aparten, aparten No me da tiempo a pillarle a este Ay, qué cerca Vale, segunda prueba pasada, vamos a la tercera, vamos a ver qué toca Yes La tercera prueba, pingüinos, bastante horrible, la verdad Pero bueno, vamos a, vamos a darle caña Esto por aquí Perfecto Eh, a ver Pues Vale, bien Vale, de locos Esto por aquí Vale, me quedo con este tío Vale, sabía que iban a ir a agarrarlo Por eso no me, por eso no me he quedado ahí El plátano este creo que viene a por mi pingüino Ahí está Vale, perfecto Dis Cien clasificados de una, de primeras Qué locura Vale Pues, pues nada Bueno, vamos a ir a la A la final Ya que, bueno, final no lo sé A lo mejor no es final No estoy seguro Puede ser que no sea final Ok, siguiente prueba Antes de la final Solo pasan siete personas Y estamos en subirse por las paredes De momento Mapar todo recto Vale Eh, bastante mal eso, la verdad Vale, subimos por aquí Chilling Vamos por la derecha Ahora por aquí Y por aquí Vale, vamos muy bien, eh Hemos pillado el camino bueno Y ahora simplemente Pues yendo a aquel de allá Ya estaría Ya hemos, ya hemos acabado Subimos por aquí Perfecto Volamos Y ya estaría Madre mía de locos, eh Qué locura Pues, Gis Nos llevamos la win O sea, nos llevamos la, bueno La, la, la ronda Y nos vamos para la final Siete personas Vamos a ver quién, quién gana A ver, a ver Turututututu Ok Eh, pues ya estaría Gis Siete personas clasificadas ¿Qué tocará de final? ¿Tocará una hexagonía como siempre? ¿O tocará algo diferente? Lo veremos A continuación Vamos a ver Ojito Exaterrestre Última hora De locos De locos Vale Ha tocado algo que no es hexagonía Es un milagro esto Hay que celebrarlo Dios mío Somos solo siete personas Molaría Que Se eliminasen Tres Con que se eliminen tres Antes de llegar a la Parte final A la que se cierren las paredes Me sirven Así que a ver si A ver si se van muriendo La gente Necesito que ponga Eliminados Tres de seis Ok Oye la skin Esta está guapa La skin del nivel 200 Mola bastante Está bastante top ¿Os molaría Alguna skin Que se consiguiese En aspectos Consiguiendo victorias Con la skin O algo así ¿Sabes? En el juego O sea que si por ejemplo Ganas Cinco partidas Con esta skin Te dan Una skin exclusiva O si ganas Diez partidas Con la skin Te dan Tal Eso estaría guapo Eso No sé por qué Lo ponen Creo que en el Fortnite Estaba puesto así Si no me equivoco Si no me equivoco En el Fortnite Creo que Se podía hacer eso Vale Estamos chill De momento Vale Ok Eliminados Uno de seis Faltan dos Faltan que se mueran dos Uy Casi Ah bueno Se ha muerto solo Se ha muerto nervioso Vale Ok Ese es bueno Ese Me lo he visto Rápido De reflejos Vale Estamos por aquí Ya por el medio Todos Hostia Me quedaba ahí Rollo diciendo Bueno Voy a ver por dónde Es el siguiente camino No sé qué Y de repente Gano Bro No sé cómo he ganado Pero vale Nos llevamos a la victoria Gente Con la skin De nivel Doscientos Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un like Y nos vemos En el siguiente Adiós Chao Chao Chau 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 Gracias.